Hola amigos que tal, acá un corto video para los que no saben reemplazar el option file Solo es conectar la Xbox a la PC, entrar a la partición E Entrar a la carpeta Udata Luego buscar el archivo, darle clic derecho, transferir el seleccionado y sobre escribir Y eso es todo amigos, saludos a todos